Ahí está, chingüengüanchinis Dale amigo, yo tengo una hammer violeta, boludo Venite Hey, hey, hey Soy el gordo Alberto Ahí está Voy al opi Con uno de estos sí podríamos robar ¿Cómo? Con uno de estos sí podríamos robar Lo metemos atrás y listo Ah, con esto se puede robar, ¿no? Y claro Pasa que es medio feo para escapar esto Claro, no escapamos más Por eso te decía, uno en esto, el otro en la moto Y después esto lo deja por allá y volvé ¿Cómo? ¿Cómo lo deja por allá? Cambio Lo escondes alrededor y volvés y nos vamos a la moto Y después lo pasamos a buscar Ah, bueno, hacemos eso entonces Che, ¿podemos robar de a tres? Esa habría que hablarlo con Diosito Yo creo que sí, ¿o no? Ah, eh, si quiere Intentamos Bueno, mirá, yo puedo llamar a la policía Ahora por lo que le hiciste al señor Nooo, ¿qué pasó acá? Che ¿Qué pasó acá? Nooo, pero no le pegues Pero No, otra vez A ver, a ver Espacio, espacio Fue un tiktok Un tiktok Yo soy tiktoker de profesionalismo Sí, ¿qué tiktoker tú? Ok Lo veo Bueno, que tú te chorías, Gil ¿Lo duda? No, es tiktoker Yo soy tiktoker ¿Qué voy a choriar yo? Soy más bueno Soy más bueno que el pan A ver, mostrale, mostrale Mirá Mirá No, pero guarda lo que tiene la mano, loco ¿Viste? Bueno, no me sale porque No me acuerdo el botón ahora, ¿viste? En esta nueva ciudad No, pero no te pongas nervioso tampoco ¿No? ¿Cómo me veo por a ti tiktoker? ¡Oh! Ah, eh, tienes sin, tienes sin Te, 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 eh No, la gallina turureca se está haciendo aquí Mirá Ah, bueno Han puesto uno, han puesto dos, han puesto tres Ahora son todos los tiktok ¿Qué tiempo de la música, loco? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Dotora! No me cuesta para que reviva, loco Dígame No me cura, por favor Que tuve un pequeño inconveniente con Un sujeto ¿Qué pasó, brother? Vamos yendo, ¿no? Un sujeto que quiso robarme a mí Al mismísimo De macho Vamos yendo, ¿no? Stuart Little Vamos yendo, loco Sí Sí Terrible No, no supongo que se metió Está loco, eso Está loco, eso Un degenerado El verdadero picante soy yo, ¿entendés? Sí, sí Ají puta parió Johnson Ese mi apodo De lo picante que soy Terrible ¿Viste? Vamos a ver ¿Hacé caso? Honoracia, doctora De nada, de nada No me acuerdo de haber hablado Pero bueno ¿Qué quilombo que hay acá, guacho? What? ¿Qué? Amigo Digo, espera el boludo este que me acompaña Para ver Porque yo me veo bien, boludo Porque yo me veo bien, boludo Eh, ¿dónde tenés el auto? En el... Gracias, sí Eh, bueno, vamos por ahí Vení, que te llevo así agarrás el auto Así después llevas ahí ¿No le falta gente? Amigo, muy facha la camionera Pero está hablando ahí Y yo no quiero hablar ahí Bueno, ¿dónde vamos entonces ahora Machetuzzi? ¿Qué le parece si Tratamos de hacer la tienda? Bueno, dale, vamos ¿Hay mecánicos? A ver Cambio Sí, hay seis, guacho Cheto Vamos a buscar mecánicos Cambio Ah, vamos a agarrar Si sea con mi moto Cambio ¿Qué pasa que? Yo no hay más garaje en el mecánico Y esas cosas, boludo Cambio Ah, re que no estaba hablando por la re Uh, acá hay uno Eh, mecánico Uy, amigo El que mataste sigue muerto ahí Cambio Ah, cambio Che, entonces voy con esa o saco Voy con esa o saco el McLaren Eh, la que La que quieras Bueno, voy con el McLaren Que puedo escapar mejor Eh, ¿qué haces, Tony Hawk? Tanto porque No te firmé las nalgas Ya Agua en el hoyo No 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 ¿Te repara la moto, Pacu? Genio Crack ¿Te repara la moto? Hijo de puta De llamar mecánico incluso ¿Vos sos el Robertito? 8,10 Para que esté reparando No hay nada que tiene el mecánico Uh, mirá el mecánico, eh No hay ningún salchipapa El mecánico ¿Qué hace, Master? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Rey de Reyes ídolo de los niños, señor de señores amo de la noche rey indiscutido de las tinieblas que hace hijo de tigre campeón indiscutible de peso pesado de la WWE capitán del navío capitán América líder supremo de los paraguayos del norte terremoto de sabor terremoto de emociones tsunami de facha no me arreglas la maquinópolis te la redijo muchas gracias torbellino de tocadas en el culo le limpié esa manchita de sangre no se como yo ahí te juro que habré chocado un alce en el camino che no puedes hablar vos si ahí estoy escuchame necesito ir a una tienda de ropa y volver a mi estado natural esto mirá como estoy si boludo ahora te dejo en una tienda de ropa está refachada y así te queda todo che coso apretá con la z cambias el rango vocal ahora arriba a la izquierda te aparece gritar susurrar normal fijate quedarte siempre en gritar para que te escuchen de malo estacionamos donde creemos a la papa que onda este dejó un helicóptero se puede hacer una tiendita en helicóptero diría un malhechor no pregunta caballero como guardo el helicóptero que hace con el helicóptero vamos eddie cambio para donde esta el ah para para vamos a buscarlo allá al master vení rober subite subite rober no puede guardar el helicóptero en el garage eso si que es real subite rober vamos a la tienda de ropa que esta aca a una cuadra a dejarlo a rober cambio radio cambio si boludo aca que onda amigo recien entra recien recien escucha oh hijo de puta para que para que como estaba antes tengo que hacerlo todo nuevo si amigo tenéis que hacer todo de nuevo y y nada igual ahora te dejo en la tienda de ropa y en la tienda de ropa te creas todo de nuevo osea no es que no es como antes que solamente te ponías ropa ahora te pones todo ah bueno y después tenés que ir a una peluquería que queda ahí a una cuadra de la tienda de ropa y ahí uy para que manchete chocó ahí está y ahí en la peluquería te cambias la cara el color de piel y todo eso si es que querés si si estoy muy blanco estás blanco teta rey a ver fíjate si acá podés entrá y apretá la la M bajate a la chapa usted estaba con un helicóptero recién señor calvo no te volviste calvo y feo no no me la conté no me la conté que te agarró le dispararon con un rayo de calvización compañero lo dejaron calvo no me la conté la pelada me gusta ahora tengo que hacer todo de vuelta no compañero la pelada me encanta esa pelada no se la deshó a nadie el líder ¿pudiste robar con la M? a ver vení si si estoy acá adentro con la flechita de la del coso girás el personaje vení se acerca y le meto un balazo entre ceja y ceja y si me mete mejor otra cosa entre otros cachete no tranquilo tranquilo estaba la mejor pero no 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 compañero no igualitario no perro ¿y te canto una canción? hola que tal soy el chico de las poesías por favor caballero me voy a poner una viscerita canta muy bien igual y si te invito una copa y me acerco a tu boca a tu chota a tu chota creo que con este soy bastante serio como para dominar a la mafia ¿no? de a para mí que sí perdón se te cayó amigo me pegaste una piña tan fuerte que me cambiaste el pelo perdón imaginate si pega este uh mirá Daft Punk a ver esperra a ver ¿cómo ves amigo? me pasa lo mismo de acá antes no puedo cambiarme la ropa ¿cómo que no amigo? me quedo trabada la libreta esa para cambiar las cosas le gusta todo esto no ¿cómo amigo? ah pero para ah apretas el el click derecho Robert musculito click derecho y listo ahora puedes volver a elegir todo cada vez que te pase eso apretas click derecho Eddie ¿qué opinas? ¿qué opinan ustedes de todo esto de nuevo sistema? y tiene una par de cosas piola pero otra que es una mierda viste como son la cosa afirmo afirmo disculpen caballero que le saqué el helicóptero pero bueno viste que todo esto es nuevo viste no repiola compañero cuando quiera vamos una vueltita vos sabés si como se decía lentes en inglés madafaka glases glases a jajaja a este me gusta a ver upa oye guapo ¿qué te trae por la ciudad? anda guapo baja un poco más ya rebel mira mira esto te va a sorprender mira la facha que tiene mi pecho loco esto es un pecho de macho mira guacho mira mi pelo en el pecho agarré la maquinita ataba el pelo en la cuarentena mira olvidate amigo el calavera mclean mira mira el mío a ver el tuyo no voy a hacer pelo en el pecho digno de machete amigo un corazón como el que me robaste bebé te faltó decir ahí cambio dime lindura che acá está la mafia de los pelos en el pecho así que el que se hace el vivo le arrancamos los pelos del pecho a los besos de A así es podés rober no no puedo amigo por me pasó de nuevo apretá boludo cada vez que te pasa apretá clic derecho amigo tenés que tocar escape que no sé qué es no existe clic derecho boludo clic derecho ve ahí estás de nuevo y para confirmar que ya podés hacerlo apretá las flechitas a ver y si gira es porque ya estás otra vez seleccionando no amigo pero no me puedo me queda me queda sin poder seleccionar la la barra para cambiar la ropa pero no se mueve por más que vos la apretes tenés que tocar primero tenés que ir a la parra perdón no no caballero por favor el musculito escape botoncito verde para todas las modificaciones que hay que las quieras ooooh estamos todos estamos todos re del tutorial nadie entiende nada si nadie entiende nada loco nooooh se habrá desconocido carlito y toca reset ah no hay forma no entiendo el shot dale dale ahhh es verdad se tiene que poner como un pelado tenés que quedar como un pelado con remera de fútbol tenés que poner male 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 pero no me dejas hacer nada no pero apretá segundo click cuando se te traba no pero hasta que se te ahí está ahí ahí está listo ahí está seleccionando de nuevo ahora ponés donde dice male male pichot no amigo no me da la flechita para seleccionar nada la puta madre que raro amigo no 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 ahí está estaba bien ahí está quedate ahí con mi derecho que raro amigo pero toca todo amigo toca todo lo que veas ahí todas las flechitas intentá tocar todas no me arrebataste en la chipeta es que no me da la flechita pero la flechita la flechita del teclado la de abajo no no asd andamos para allá andamos para allá tengo un mundo de sensaciones eh amigo dale encima con una piña te saca la gorra y para volver a ponerte la tenés que ir a una tienda de nuevo carlito me volvés a dar una piña y te meto un tiro en la capocha escuchame con qué con cuál selecciono para que no tire piña tenés que confiar en ti mismo y ir a a un control de manejo de ira dale boludo no ni idea amigo no te pongas ropa primero primero toca ped y anda male viste que arriba arriba dice clotes accesorios y ped anda ped ahí está el rober el rober ahora sí podés creártelo ahora sos el verdadero Calvin Klein Avatar Aang la leyenda de Aang no 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 estabas bien la cagaste rober ahora tenías que tocar escape y save change hacele de vuelta hacete pelado ah increíble ahora toca escape che quien tiene tanto ruido en el micrófono hijos de puta vamos ahí estoy es capa que yo capa que yo capa que yo capa que yo y ahora va de todo de nuevo ahora elegite la ropa y vamos a la peluquería cual era mío el gorrito a ver opa no hay que ir a peluquería primero amigo no hay que ir a peluquería primero amigo Ahí se está cambiando, mirá Pero le cambia No, lo único que me cambia es Me saca la remera y me pone la remera, nada más No, no A donde dice clotes tenés que ir, amigo Y ahí ir cambiando ¿Cómo me pongo la campera? Uff Muy piola que te puedas poner y sacar la capucha, boludo Muy probable que tiene una rebata, eh Uff No, te la requive, compañero, el escurritizo Johnson Nadie puede tocar, mi amigo El intocable McClane, tú sabes El único que me tocó fue Mi tío, nadie más Nadie más puede tocar al intocable McClane ¿Cómo, cómo muevo a Rick? A ver Eh Eh ¿Cómo hacía para ponerme máscara? Perdón, amigo, perdón Acá Uff Para lo agipedo, mirá Para que no me mate el olor a cloaca, rey Vamos, Robert Tú puedes, wey Tú puedes No, no me deja, bro Qué raro Ah, qué raro Qué onda, manchotti Estás perrando Estás perrando Che, ¿y cómo era para que se ponga la remera? Se tenía que poner 15, ¿no? En una, como para que no se le traspase por todos lados Depende 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 de lo que use Che, doy las preguntas seleccionándome el clip izquierdo, boludo Parra, yo te Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Cómo lo ves de rehén? ¿Al pelado? Sí, está todo lindo, eh Está lindo para hacer un rehén el pelado Estoy, eh Parra, parra ¿Cómo te ves de rehén pelado? Claro No lo decimos por nosotros Nosotros no robamos ni nada de eso No, no, me imagino Claro, claro Más que nada por un primo mío, viste Que Claro Y jamás lo sería porque somos gente de bien Jamás haríamos mal a nadie Yo tengo esta máscara porque hago graffiti Nada, nada, nadie legal Aunque el graffiti es ilegal, pero Tú sabes Jamás le robaría a nadie Eh, nada Me parece que Tiene, tiene madera de rehén, eh Sí, sí Yo lo veo como el rehén perfecto Para algunos malhechores Así que cuídate porque en las calles está lleno de Parra, mi reto Mi reto Gente mala Tiene zapatillas de rehén, incluso Mirás, es verdad Tiene pantalón adidas Digno de un rehén En esa ponete la 15, Robert En esa que estás seleccionando ahora Poné la número 15 Ahí estoy No, la 15 no me va, eh Me queda esta, mirá la 15 Ah, no, uh Qué raro La menos uno entonces, por ahí Para que no te traspase O la cero No sé La cero tampoco La cero ya se la pasó, mirá Mirá la cabeza A ver si me puedo poner un chaleco ¿Dónde están los chalecos? Igual este está medio apurillado, ¿no? Eh, a ver No, tenés que tocar en arms No, en arms No, en el otro ¿Y los chalecos, alguien sabe dónde está? En el primero me parece que en jacket No, 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 en ese parrón me parece que no sé si se puede, ¿eh? ¡Cállate! Ah, la puta que me parió ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Lo guardás? ¿Sí? ¿Antes de moverme o cuándo? Si yo te diré a que lo guardes por las dudas Tienes que tocar escape y ahí guardás No, la puta madre, boludo Alto arrebatador ¿Qué hacemos con él, Machete? No sé por qué me tira piña cada vez que toco Si estoy arriba del menú Me parece que con esto nadie me hace daño, ¿eh? ¿Vos qué crees, Machete? Mira el escuadrón aquí Mira los facheros que me puse Mira Mira yo Yo creo que con este estoy listo para hacer algún atraco Diría un hombre malvado, ¿no? Un segundo Es que no te pego a propósito, quieres flexión ¿Me vas a dejar en pelota otra vez? Por dos, macho Apa Apa la papa Y esto Me gusta el arte Todo tipo de arte No, le pego a todo No, le pego más No No, no me la conté Me la recontra A ver Correte para el izquierdo, cachito No, amigo Te la reconté, rey Mil disculpas Oye, esperá que se vayan ustedes para poder cambiarme Tranqui, bro No nos molestan una que otra piña Mientras que a vos no te moleste uno que otro tiro en la cabeza Está todo bien Está todo bien Si me llego No, encima no se puede llegar al hospital ahora Si se puede Sacaron el... Eh, a ver Uh, tan buenos los chalecos No sabías que podía ser tan fachero una persona con un chaleco Igual creo que no puede usar chaleco, decidí ¡Que no voy a poder! Eso es el nicio ¿What? Recontra estoy, mira como estoy Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Uh, a ver, amigo Mirá como está quedando Fachero, ¿no? Está quedando fachero Upa ¡No! No me dejas seleccionar nada, boludo Listo, amigo Estoy ganando sin la muerte, ¿sabes? El sombrero Ya te veo, Violeta No, no, está blanco, está blanco, blanco, blanco Blanco No, está blanco, blanco, pero blanco En la peluquería te tiene que cambiar el color de piel Sí, no, no, pasa que... Ah, pará, ¿vos sos de los míos? Sí, los tuyos, los tuyos Ah, ajá Ah, para, papupuki Che, ¿estás solo? Eh, ando ahí con... Con un coso, con otro más Pero tengo estos problemas de visión Uh, mal ahí Bueno, después si entran los pibes avísame y hacemos alguna, boludo Yo estoy acá De una, de una Con los pibes Va, 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 de una Wow, wow, and man, un pity waste Che Ah, quedate acá esperándonos, pelado, que ahí venimos Tardamos 10 segundos Machete, vení Guiño, guiño, pelado Eh Machete, vení Vamos a, vamos a comprar algo acá a la vuelta Y venimos acá a buscar a nuestro amigo Dale, vamos Vení Ponete, ponete, ponete la máscara y vamos a recontra secuestrarlo, brother Cambio Uff Pinto secuestro, cambio Hombre, que nunca había visto en mi vida Por favor Tranquilo, tranquilo Subas al auto, amigo Tranquilo, con quien levanto la mano, tranquilo Arriba la mano, con la X, con la X Robert Hola No Un niño halbo Soy yo, Doble Soy Tobal No, amigo Como crecen los chicos Pará que me están por secuestrarme, me parece Si, si Al EGC, señor, que nunca vimos Eh, señor, que nunca vimos nuestra vida No, pará, vamos a tomar lo de Ren Vamos a Toma lo de Ren, a los dos pelados, cualquier cosa No, no Title Me subo Subes al auto, subes al auto Se te quemamos Sí, si, tranquilo Todo Sí, sí Llevatelo a ese también, eh No, llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Un rehén más No dan más recompensa Eh, Robert, ¿cómo estás? Ah, mirá, se conocen los rehénes, loco Nos acaban de llevar de rehén, niño Subite y no digas nada Bajate, Robert Digo, señor que nunca vi en mi vida Bájese lentamente el vehículo si no quiere que le vuele la cabeza Dale, loco, bajate Loco, que no puedo manejar Si no, ahí está ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Pelado de mierda Vos haces lo que yo digo acá Porque si no, me pongo a llorar en un rincón Y no creo que quieras eso, amigo ¿Y qué onda vos? ¿Qué haces por la ciudad acá? Compañero Nada, amigo, yo estaba Comprándome la ropa No Está bien, ¿no? Mala suerte, vos sabés que hay gente peligrosa en la city No me hagan nada, no me lastimen Tranquilo, compañero Si vos haces lo que nosotros te decimos Solamente te vas a comer cinco tiritos en la cabeza Nada más Tranquilo, tranquilo Mirra, ¿por dónde manejas? Dale, niño Subite Que Si no Subite que no vas a sentir el cerebro No te escucho, cambio No te escucho, cambio Ahí está, ahora sí, cambio Escúchame, cambio ¿A cuál vamos? Eh, al que vos quieras, cambio Te sigo, cambio Dale, cambio Cambio Cambio, cambio ¿Escuchás el sonido de la radio, vos? Robert Digo, señor Rehen Estoy escuchando, estoy escuchando Señor extraño, misterioso Acertando, acertante ¿Eran más malos para robar? Dale ¿A cuál vamos? Compañero, dígame que me ven negro Si, ahora sí, líder Eh, nosotros vamos a hacer un acto ilícito Vos sabés, tenemos acá a los rehenes, cambio Te lo digo Cambio Acá uno es un sujeto que jamás vi en mi vida Y otro es otro sujeto que jamás vi en mi vida Cambio Y juntos los dos Son dos sujetos que jamás vi en mi vida Cambio Cambio Ustedes son unos sujetos que jamás vi en mi vida Claro, vos jamás te vi en mi vida tampoco Cambio Yo tampoco te vi en mi vida, cambio Yo soy un rehen que jamás te vi en mi vida, cambio Nadie jamás vio en la vida a nadie, cambio Somos todos Cambio Es una bicicleta, cambio Cambio, vamos, cambio Cambio, vamos que nos agarra la gorra, cambio No, cambio Upa, casi choco esa, cambio Le pegaste al medio, cambio Te tenés que conseguir una radio Después te voy a llevar a comprar un hombre extraño, misterioso Solo porque sos un rehen respetable ¿Dónde está, machete? Vamos a una de porraquí o del norte, cambio Eh, a la que goquiera, amigo Cambio Eh, vamos porraquí entonces, cambio Bueno, pero pasame Llegate, voy y mandame Ubi Uh, no, pero ¿cómo se manda Ubi acá? Uy, no tenés mi número, boludo Uy, yo no sé lo que es norte, cambio La concha de tu madre, cambio A ver La que está arriba hay un garage, ¿no? Cambio Es esa, ¿no? Es esa, cambio Está a la vuelta del bar, cambio Ok, cambio ¿Vos lo escuchás a Machete, extraño, misterioso? No, señor No, Machete, no, no, no Digo, digo, a mi compañero Aguila No sé quién es Machete No, se llama el Wittred Johnson Ok, no lo escucho igual Ah, ok ¿Cómo es tu nombre, Ren? Ricardo Ferreira El Ricky El mismísimo Ricky ¡Ah! Señor asaltante Maneja como el culo Cambio Muchas gracias, señor Fueron años de práctica Cambio Creo que es esta Machete, creo que llegué No te veo Vos ya llegaste Cambio A ver, es perro, es perro Uy, Machete, ¿tenés ganzúa? Cambio Es la, es la que está por el Por el boliche Concha de tu madre Cambio Vos tenías que comprar ganzúa Cambio Tengo una pero es gris ¿Sirve? Cambio No tengo idea Cambio Una concha de tu madre Cambio Robemos Cambio Perro Ven, es la que está En frente del boliche Cambio Venite a esta vos Porque yo no sé Donde está el boliche Boludo Yo estoy en la última De la ciudad Al norte Tipo Estaba arriba De una peluquería Y al costado Cambio Y al costado Y entre medio De una peluquería Y un garage Bueno señor Rey ¿Cómo dice que le va entonces? Bien Me va a tener mucho tiempo más acá Ey, no Viste Nada más necesitamos un poco de guita Viste que está la economía Está un toque de jodida Acá en la city El dólar se fue a la mierda El dólar se fue a la concha De la logra Olvidate Necesitamos ahí Por lo menos Ganarnos la plata Como personas Honestas Ya no nos está sirviendo Viste Entonces Tenemos que recurrir A la violencia Lo entiendo Lo entiendo Cambio Muy bien Muy bien Cambio Cambio y fuera Te gusta mi look De atracador Hasta ahora no tuviste arma ¿No? Si tuve Pero me la sacaron ayer Cambio Cambio Te tengo que Dar una radio después Cambio Perfecto Cambio Estoy medio como Para punto de desmayarme Cambio ¿What? Para Fijate la barra De al lado de la vida ¿Tenés? ¿Sed o hambre? Viste que hay una hamburguesa Si, tengo O sea ¿Está llena? ¿O está poco? Tiene poquito Bueno, toma Te giro por la duda Ahí una comida Así se trata Así se trata De los rehenes Gracias maestro Cambio Y acá En empresas Robo limpio Tratamos de que Nuestros rehenes Tengan la mejor Atención posible Voy a recomendar Su empresa Realmente me siento Muy bien Si usted conoce Si usted conoce algún rehen Me avisa Y lo tomamos de rehen Nosotros somos buena gente A este gira una cocachorra Rey Uh, esto Barger King ¿Viste? De primera calidad Escúcheme Cambio Necesita Nosotros podemos Escapar en un solo vehículo Cambio Hay que elegir En la moto En la moto Moto Cambio El auto Está medio hecho Pija Vamos Entren Entren ¿Qué tenés vos? ¿Qué hablas como un niño? Si sos un tremendo pelado De 45 años No, no Ya soy un niño Si te prometo Nací en el 2007 ¿2007? Sí En 1907 Naciste vos me parece Viejo hijo de puta ¿Cómo levanto las manos? Cambio Con la X Con la X Con la X Musculito X Robert Ok, cambio Che, estamos al horno Si no podemos robar ¿No? ¿Cómo que necesito Combustible? ¿What? A ver que te pide Dejame a mí Dejame a mí Que yo soy experto ¿Qué aprieto la E? ¿Necesito combustible? ¿What? ¿Para qué voy a buscar combustible? No, pero yo tengo amigo A ver, esperra Voy a fijarme algo ¿Queréis ir a comprar O queréis que vaya yo a comprar Cosos? ¿Una ganzúa? ¿Electrica? ¿Queréis que vaya yo? Bueno, dale Andá vos Tenete hoy la plata Llama a la policía Ahora o después No, después Te escuché Te escuché ¿Vos haces algún acto Ilícito? No pasa nada No pasa nada Es verdad Así que Te salvaste ¿Qué onda con los violetas? ¿No? Porque a mí me gusta ese color No entiendo nada De ese color Pero Una temporada Y la otra Te podrás lanzar Cuatro veces Durante 26 segundos En cada uno Uh, sí, sí Definitivamente es un niño ¿Eh? Definitivamente Che, estás medio saturada Tú vos, niño Fijate si le podés bajar al TS ¿Entendés? Guiño, guiño Mucha gente me lo dijo Sí ¿Y qué onda con tu Con tu cuerpo de niño? ¿Qué le pasó, niño? ¿Te metiste en cosas ilegales Y te gustó ser calvo Y feo? No, no Pero no sé Qué pasó ¿Y cómo conocías A este otro rehen? Ustedes son muy Parecidos No serán hermanos En calvicie, ¿no? Son hermanos en calvicie Ahora está todo Está todo correcto ¿Oda me escucha mejor? Sí, creo que un poco mejor No, what? Pegó solo Uh, igual Si gritás mucho ¿Estás en gritar? En el Tocoboip No, estoy en normal Qué raro Bueno Acá en empresas Ay caramba Me han secuestrado Nos gusta tener A nuestros rehenes Con la mayor atención posible Para que nos elijan ¿Entiendes? Si ustedes necesitan algo Me dicen a mí Che, necesito algo Y yo con gusto No se los daré Y los trataré para el orto Como todo Un buen atracador Así que Ya saben Empresas Ay caramba Me secuestraron Llámenos Ya Y les regalaremos Dos tiros gratis En la pierna Niño Me parece que este está re loco Nos tenemos que tratar de escapar Ah Y me olvidé decirle El que intenta escapar Se la va a tener que ver Conmigo no Sino con Bebota ¿Ves? Esta es mi arma normal Y esta es Bebota Mirá Para que te la presento Bebota Él es amigo Tranquila Bebota Tranquila Bebota Fuerte Porque si no se suelta Empieza a hacer de la suya Yo la tengo que criar La crie como toda Una buena pistola Buena niña Bebota Buena niña Tranquila Tranquila Ahí está Ahí se calmó Ahora si Muchacho Ahora si Voy a tratar de hablar Lo menos posible Porque Le cuesta un poquito Hacer eso de a vos ¿Querés que te enseñe? Podía señor Podía Bueno Porque no te voy a enseñar Una mierda No me la conté Que tiró El desaparecido McClane A ver Fijate Hace esto Mirá ¿Qué pasa? ¿Para qué? Hoy es Mi día de tutorial Eh A ver ¿Cómo era? Ahí está Mirá niño Anda Al TS Y pone Donde dice Herramientas Después abajo Todo dice Opciones Y en opciones Anda a reproducción Y ahí te pone Para agregar el volumen Si querés Bájalo Un poco A los dos Hay dos barritas Que tenés que bajar Bájalo 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 Lo escucho más bajo usted Y ese Cambio Uh Entonces Para eso Dejarlo otra vez Como estaba Y en vez de reproducción Anda donde dice Captura Me equivoqué Anda donde dice Captura Y en captura Bájale Captura Estaba abajo De reproducción Cuando yo active esto Mándale en torno Dale Cuando yo active esto Mándale en torno Cambio Dale Dale Avísame Necesitas combustible Perro Pero compraste la ganzúa eléctrica Cambio No 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 What the fuck What the fuck Que carajo Cambio La entorcha humana La entorcha humana Cambio ¿Qué pasó? No me la conté No me la conté Cambio ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Cambio Me caí Cambio Estoy afuera Cambio ¿Pero estás vivo o muerto? Cambio No sé Cambio ¿Cómo lo sabes? Cambio La concha de tu madre Está muñado Cambio No me la conté Cambio El hombre en torcha Niño Tuvimos un pequeño inconveniente Y mi compañero sufrió Unas quemaduras leves En todo el cuerpo Hasta morir Así que Me temo que No sé qué hacer El señor va a tener que abandonar O va a tener que hacer Dos otros Está bien Vamos por la Vamos por la segunda Entonces Concha de la lora Compañero ¿Cómo se va a prender fuego? Esto en Jersey No pasaba En el hipotético caso De que haya un ladrón No experimentado No como nosotros Nosotros somos ladrones profesionales Nos dedicamos a esto De hace años Pero En el hipotético caso Que no sepa Cómo robar En esta nueva ciudad ¿Usted podría darme alguna pista? Sí, señor Del hipotético caso Que yo podría ser también Un ladrón En el hipotético caso Tendría que Usar el botoncito De Musculito F2 Y tendría que Uy, no me la conté Uy, no me la conté Tendría que hacerlo Arrastrando La caja fuerte Después de eso Tendría que Manejar con E y F Con el musulito E y F Hasta que suene Un click No 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 te la posguere No te la posguere Estoy al horno Voy a tener Interceptor, eh No 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 Lo copio Me parece que voy a tener Un interceptor Contra este Oiga, oficial Tenemos un pequeño problema Por aquí Cuéntame ¿Qué problema tenemos? Eh Digamos que Tuve un TikTok Y el Ren hizo Pup Y mi compañero Estaba Robando la caja fuerte Y de pronto Sufrió de quemaduras leves En todo cuerpo Hasta morir Entiendo Entonces En el hipotético En el hipotético caso De que Jesucristo Pueda ayudar a mi amigo A revivir Por el maldito Pu Que ha muerto O desmayado Creo que esto Podría Salir bien ¿No? Solo Está durmiendo Mírelo Está durmiendo Únicamente Está cansado Ahora se va a levantar En las empresas De robo McClane Nos aseguramos De que nuestros rehenes Tengan el mejor servicio posible Para que vuelvan a elegirnos Una y otra vez ¿Sabes? Nosotros somos Los mejores secuestradores De la ciudad ¿Quién es el jefe De esa organización Tal McClane? Ja Y si la organización Se llama Organizaciones De secuestro McClane ¿Usted quién cree Que será el dueño? Estúpido policía McClane Exacto Carlitos Exacto Carlitos ¿Cómo lo supo? En el hipotético caso De que yo sea El señor McClane Que no lo soy Porque no sé Quien es McClane Yo solo sigo órdenes ¿Qué le pasaría Al señor McClane? Hablaríamos con él En el comisario Y le daríamos un bono Por detrás de irnos a los rehenes Oh Entonces en ese caso No No soy McClane Mi nombre es Ja ¿Crees que iba a decir mi nombre? Estúpido oficial ¿No? No Negativo No creo que sea tan A ver Cómo decirlo sin que sea tan brusco Estúpido Uh Bebota Tranquila Bebota Tranquila Bebota Es amigo Oficial amigo Por ahora amigo Tranquila Por favor Bebota No te vuelvas loca Calmela Calmela Bebota No puedo 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 Ahí está Ahí está Tranquila Oficial Yo puedo controlarla Tengo triple personalidad Oficial Puedo hablar con diferentes voces Estoy un poco loco Sí Estoy Estoy ¿Cómo es su nombre oficial? Mmm ¿Cómo es el suyo? Eh Yo le pregunté Pri oficial ¿No tiene códigos de calle? Pero no pienso decirle mi nombre a una persona que ni siquiera me muestra la cara Pero ¿Cómo le voy a mostrar la cara si soy un maldito atracador? De empresas McLean Y bueno Muestre la cara de la empresa McLean para hacer propaganda No, no, no Después me agarra McLean y me corta la happy Es un tipo pesado McLean Un tipo que no lo conoce Dicen que es el más picante de la city Uy, pará, pará Que me dicen las neuronas que no se envió el tiquecito Diría un hombre Enojado Concha de la lora Ahora sí sacó el tique para poder retirar la Coca-Cola Ahí está Ahí me dieron el tique Dicen que está 15 pesos la Coca-Cola ¿Usted puede creer oficial la inflación que hay en este maldito país? Sí, sí Imagínense cómo subió el dólar Que de mi patrulla después de estudiar los mecánicos Que subieron los repuestos Estaban como 80 mil ¿En serio? Sí, sí No me da con te que yo quiero ser mecánico Mira oficial Si puedo salir de esa san y salvo Podemos negociar, ¿sabes? Yo puedo tuñarle la patrulla cuando usted quiera Y usted me deja libre Si es que no llega mi compañero Y ni se despierta el sucio Ren ¿Qué le parece? Estamos aquí para negociar o no, oficial Me parece muy buen negociador Yo le dieron una muy buena posibilidad Escucho Que un médico atienda a su compañero Uff Me gusta, me gusta Y van a salir los dos Claro Y además van a salir los dos con las manos en alto Los charlamos tranquilos Y además te ayuda a ingresar a los mecánicos Apa, la última me gustó, eh La última me gustó Pero para, yo tengo Yo tengo una propuesta mucho mejor que esa A ver si la va a dar retruque, retruque Retruco, ¿no? Me parece aceptar la opuesta ¿Cómo se dice? Oferta oficial Pero mire Para entrar los mecánicos Estuve averiguando Y me dijeron que no tengo que tener antecedentes ¿Viste? Yo soy medio nuevo en la sitio Entonces al principio Hacía muchas cagadas Y tengo ochenta milas antecedentes Me parece Si usted me ayuda con los antecedentes Para ser mecánico Yo puedo Arreglarle y tunearle todos los autos Que usted quiera Gratis Ah, perfecto Bueno, va a ser una cosa Pero, pero Por unos meses Entonces hay trato O su compañero Por el que está dentro Eh, pero tenemos un mínimo problema Mi compañero Sufrió unas quemaduras leves En todo el cuerpo Hasta incinerarse Y hacerse polvo Y desapareció de la faz de la tierra Y creo que está en un limbo A ver Si me escucha, espere Compañero Sigue en el limbo Cambio Si, no No me está viendo Los médicos Permite usted que entre En sanitario ¿Te están viendo los médicos? Al compañero No, están aquí en frente Oh, no Che, mi compañero Dice que está en el limbo Vale, ¿Puede usted Permitir que entre un médico A atender a Está bien, está bien Pero sin movimientos bruscos No, no Quédese tranquilo Porque lo prendo fuego al niño Guárdale Que no va a tener que utilizar Confía, por favor Está bien, está bien Espero que lleguemos a un acuerdo ¿Usted es el señor McLean entonces? No, no McLean me corta la bola ¿Cómo voy a asesinar El mismísimo McLean? Es el más picante de la ciudad Es mi jefe Yo me prendí fuego Por estar cargando nafta Sin protección Exacto Por eso se prendió fuego Mi compañero Por estar cargando nafta Sin protección ¿Conoce a la antorcha humana? Sí, sí La conozco Bueno Suelen decir a mí La antorcha humana Imagínese, ¿no? Primo de mi compañero Antorcha humana Foforito Etcétera, etcétera ¿Cómo le van a decir así? Yo le diría Colorado Mufa Hijo de mil puta nomás Pero En el hipotético caso De que no le tenga respeto A la policía Pero yo a los oficiales Lo respeto De acá, a China Permiso ¿Fue un buen tercer acción? Sí, caballero Guarda el arma, por favor Está bien, está bien Guardo el arma ¿Podemos ir a salar Ambos o solo una? Antetecta, niga Eh Se durmió nomás, eh Lo que le pasó fue que Se tropezó Y se cayó arriba De un culatazo Involuntario De arma Eso Ok Compañero ¿Está en la vida real O sigue en el limbo? Cambio ¿Cómo se va a aprovechar De un peladito, señor? Ja Lo mismo le dije a su señora Doc Le he atrevido Mentira Doc Está todo bien Eso sería en el hipotético Caso de que yo fuera Un maleducado, ¿no? Pero yo jamás Lo sería Ok El muchacho Tiene Un golpe en la nariz No es nada grave ¿Qué hago? ¿Te saco Oficial? No ¿Cómo lo va a sacar? De acá no puede salir Este sujeto A menos que lleguemos A un acuerdo Con el señor Coloretti McLean Ok ¿Me puedo retirar entonces? Retírese Tranquilo Tranquilo Escomendote ¿Qué me ha pasado, señores? Y no me deja tratarlo Vamos a hacer una cosa ¿Cómo que no lo deja tratarlo? Escúcheme, señor McLean Si usted deja que el rehén salga Y lo atienda al médico Yo para el rehén le doy salida limpia ¿Le parece? Una salida limpia Que se vaya tranquila ¿Y cómo hacemos con el otro trato? Que me interesó también Y bueno Una vez que esté el rehén fuera Ahí lo charlamos Primero de que le doy la tienda Lo más importante Ok Está bien Perfecto Pero pará ¿Cuánto Mississippi me va a dar? Ningún Mississippi Únicamente la salida limpia ¿Pero usted cree que yo soy un salchipapa oficial? No sé si un salchipapa Pero un ladrón sí ¿Usted cree que yo soy un chingo engüencha? Creo que me vio cara de chingo engüencha Yo estoy en esto del robo hace demasiado tiempo oficial Soy bastante profesional Hace 24 horas que llevo en el negocio del robo Imagínese usted si soy profesional Entiendo ¿Qué dice usted Doc? ¿Hay trato o no hay trato? ¿Tu compañero por el RNS? No, no Todavía no Yo no dije trato todavía Hasta que no me diga que me da 15 en Mississippi Y salida limpia Yo de acá no me muevo Vamos a hacer una cosa Mire Vamos a hacer una cosa El MS se queda acá también ¿Qué le parece? No, baje el arma porque le vuelo la cabeza Está bien, está bien Mili culpa Diría Está bien El médico que sale Vamos Está bien, salga, salga Era todo un chistecito Jodita para shock machi Señor MS Jodita para shock machi ¿Lo puedo retirar a lo que ya? Eh, sí, retirase No me voy a hacer malo si no tengo malo Aguarde enfrente Ahora sale el sujeto y lo atiende Perfecto Bueno, señor McLean O McCain Como en las papas ¿Me escucha? Sí Lo escucho Atentamente Perfecto El único que está dentro de acá Es usted ahora Y el señor pelado Que se rompió la nariz ¿Verdad? Claro Nariz rota Johnson Ese es el nombre del REM El señor Cinta Lo llamo yo ¿Y por qué motivo Cinta? Cinta Vique ¿Cómo, cómo? Cinta Vique Oficial Vique es el apellido El señor Cinta Vique Ah Por tremendo piñón Que le di en el naso Excelente Entiendo, entiendo Bueno, mire Por el señor Cinta Vique Sí Como le dije Le puedo dar para que usted tenga una salida limpia Primero ¿En qué vehículo se va a escapar? ¿En la moto o en el auto? En la moto Oficial Perfecto En esa VF400 De usted, ¿no? Es mía En realidad no es mía Así que voy a tardar un par de Mississippi En arrancarla Así que Por eso Creo que lo Lo conveniente sería que me dé unos 875 Mississippi Oficial Bueno, mire Vamos a hacer una cosa Como usted tiene Le repito que tiene Un solo REM Yo lo que voy a hacer Va a hacer lo siguiente Le voy a dejar que usted Va a tener una salida limpia Va a poder arrancar la moto El tiempo que se demore Y una vez que la moto Se mueva a un centímetro Yo le doy un Mississippi Y arrancó ¿Pero por qué uno? Oficial Sí, acá ¿Cómo te traté, señor Cinta? ¿Cómo lo traté, señor Cinta? Dígale al oficial Cuéntele lo bueno que fui con usted Ah, ¿viste? Sin palabras De lo bien que lo traté oficial Se le caen las lágrimas de la emoción Nunca lo trataron tan bien de reéndice Tres Mississippi Tres Mississippi y lo hacemos ¿Qué le parece? Vamos a hacer una cosa Tres Mississippi, oficial Le voy a preguntar a Central Depende de lo que digan Le doy Tres Mississippi O le doy uno ¿Le parece? Depende de qué Está cerrado, caballero Está cerrado Está cerrado Ah, está bien Depende de lo que diga Central Central, ¿me copia? Sí, el sujeto me está pidiendo Tres Mississippi Le damos tres Vamos a hacer una cosa No, no, no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mirá Vamos a hacer No, no, pero pará, pará Antes de Central vamos a hacer otra cosa Después hacemos la de Central Pero primero tengo una contraoferta Para ofrecerte Bien Si me deja que el sujeto Que jamás he visto en mi vida Que acaba de pasar por ahí Me dé Tres pesos Que me tiene que dar Para poder comprarme una Coca-Cola Porque me estoy muriendo de sed Yo me No, no, no Pero él Él me debe tres pesos Y yo No, no sería tan caro dura De quitarle la La plata a un Honorable oficial No, no, no Ahí le vamos a buscar al sujeto Y le pedimos los tres pesos No, 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 no Pero mirá Pero está bien Salgo yo Ya No, no Que me dé Escurridizo Me copia Lo copio, lo copio ¿Qué pasa, compañero? No vas a ponerle Fai la moto Porque falto yo Así que tendrás que ir Pero tengo ganzu A cambio Tranquilo Ahí está ¿Cómo me dice Oficial? Usted se encuentra Entre la puerta y cinta Para Entonces No puede dejar Al menos Que mi compañero Me dé Lo que me tiene que dar Y yo Acepto un Mississippi En vez de tres No Y si acepto Cero Mississippi Si mi compañero Me da lo que me tiene que dar Bueno Cero Mississippi Sin salida limpia Eh, no, no Salida limpia Y cero Mississippi Bueno Le dejo únicamente Vamos a hacer bueno Vamos a hacer la salida limpia Pero con el compañero O sin el compañero No, no Yo lo único que quiero De ese señor Que jamás vi en mi vida Es que me dé algo Para que yo Pueda Sacarle provecho A este robo ¿Se va a ir con usted ¿Se va a ir con usted? Eh Líctricas Estar buggeado Cambio ¿Segui buggeado amigo? O sea Nuevo bug Cambio Tiene que ir Los dos En la BF400 Acá me dice El sujeto Que jamás he visto Me dijo por telepatía Que Que está buggeado Así que me parece que Me parece que este robo Salió para la chachochi Así que por favor Le pido que sea Pará No hable tan fuerte Hijo de puta Que me está rompiendo El cerebro Bueno Oficial No sé La concha de la lora Estoy yo solo Entonces Oficial Y encima No me robó un peso Así nomás Se la digo Oficial Mi compañero Se transformó En la maldita Antorcha humana Si usted me da Tres Mississippi Y salida limpia Estaré Muy feliz De ser Un Atracador Una de las dos O nuestra contraoferta No pero si la oferta Principal de usted Era esa Bueno vamos Vamos a hacer una cosa Mire La salida limpia Se la doy Por lo que Su compañero Se convirtió En la antorcha humana Y como usted dijo Bugge Así que Eh igual Este Ah bueno Dale Listo Y después Ahora Por el rehén caballero Le puedo dar Vamos a hacer una cosa Depende de lo que me diga Central Va a quedar en un Mississippi O en un Mississippi ¿Le parece? El uno no me convence En dos o en tres Entre Mississippi O en un Mississippi Eso me gusta un poco más Uno o tres Tres o dos Tres o dos Uno o tres Que hijo de puta que es Oh eh Te aprovechá de lo que De los De los De los que somos De color de piel oscuro No Uff que facha No no Negativo Bueno dale dale Vamos a hacer eso Lo que usted dice Perfecto Pero para 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 Salida limpia Y dos Mississippi Una vez que la moto Arranque un poco Porque acordate Que la tengo que Gansuar Listo Salida limpia y dos Mississippi Una vez que la moto arranque Dale Me parece perfecto Perfecto Cuando mi compañero Le de la orden Sala con el rehén Y yo me encargo De usted Ok Negocio muchacho Pará Oficial Y como hacemos Para la otra Oferta que me gustaba Un poco Y bueno Lo haremos en comisaría Si es que Vuelve a aparecer Está bien Exacto Pero que Me voy a mandar frente Si vuelvo a aparecer Sin máscara No no Tranquilo Venga a la comisaría Vale conmigo Está bien Listo Dale Colócate donde querés Eh amigo La negocié re piola Fui a buscar cobre Y encontré Un pedazo de sorete Te sigo escuchando Muy fuerte Brother Cuando usted quiera De acuerdo Espera Espera un segundito Espera un segundito A ver Déjame Colócame Eh Pará No Mirá Ese trampa Muchacho Son dos contra uno Claro Tenía que ser parejo ¿No? El mismísimo Escurridizo McLean Primo Primo El escurridizo Johnson No sé si lo conocen Dice que ese Se escapa Y se escapa Y no se desescapa Si si Me suena Me suena Perfecto Cuando usted quiera Está bien Dale Se sube la moto Se arranca Donde la moto Se mueve un centímetro Cuento no me Dale Espere Espere Que tengo que Tranquila Tranquila Uy Pará que es un minijuego Esto no sabía Pookie Pookie Adiós Idiotas No hay nadie Que pueda atrapar Al escurridizo McLean Mismísimo primo Del escurridizo Johnson ¿Saben? Se escurre Se escurre Pero nunca se desescurre Oh si Perra Oh si Upa No No Oh No Ja ja Andad a marcha Atrás Hola Hola Sanguijuela No No Oh La concha De tu madre Bob Esponja No Me bugeé O me morí No amigo What No te la puedo creer No te la puedo creer Amigo Me bugeé Amigo Estaba en pleno escape Era Era tremendo ese escape No te la puedo creer Ah pero yo no te la puedo creer Igual me parece que Lo despité De cheto No amigo Que bug de mierda Boludo No te la puedo creer No amigo Mala suerte Amigo Me escapaba Fija que me escapaba No había chance Que me agarren No había chance Que me agarren amigo Señor McLean Pará ¿Me escuchás? Si No amigo Me bugeé Boludo Mirate mi stream Concha de la lola Amigo Me la rebaja Me está escapando Reche esto Esperate Esperate Yo te ayudo Uh Uh Pará Ahí me desbugué Ahí me desbugué Listo Dale No Abuela Subiste a la montaña Porque te pincho la rueda Eh Pero que Dale Te sigo Vamos Para que la moto Montes Vamos Continúe Pará Dame 10 Mississippi Ahora No Dale Arranca Uh Pará Que me bajan Los FPS Mentales No Escuchate lo que Dijo Pero que te pensás Si yo me cago En la gorra Me cago En la gorra Yo Amigo What the fuck No Cody Estoy lista Para vos Nah Ay Estoy al horno Rey Estoy al horno Me va 90 por hora La moto La cocha De tu madre Buena No 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 me la contes Amigo Este es Tremendo bugatuki Amigo Tremendo bugatuki Boludo No te la puedo creer Amigo No puede ser Que esté así Concha de tu madre Amigo Me escapaba fija Amigo Pero me escapaba fija Boludo Amigo Amigo Esto es una mierda Concha de tu madre Amigo Agarré Y encontré El hueco justo En el sin hueco Le busqué Al hueco El sin hueco Y hice Francesco Pirgonini Concha de tu madre Amigo Que paja ¿Está bien? Uy amigo Otra vez Boludo Recién se me debuguea No Esto es una mierda Ya me hubiese escapado No sabe cuántas veces ¿O no? ¿Sos consciente de eso? No Pero la Eso pasa Eso pasa porque está mareado Queda mareado Pero Media hora Mareado Toda la pantalla negra Media hora No pasa Concha de su hermano Eh pero para Ahora no me anda la moto ¿Me da tu moto? Para escapar ¿Qué te parece mi oferta? No La moto anda Subiste No anda gato Va a 50 por hora Y bueno Yo no la choqué la mía Pero la mía chocó Por un bug Y la mía también Bueno para Dejame apagar la La GoPro Porque Me baja los FPS Me parece ¿Estás seguro? Me agrada usted oficial Tiene honor Y si No lo voy a dejar Lo entiendo Lo sé entender Y bueno Está bien No para ¿Qué hay allá atrás? ¿Qué hay allá atrás oficial? ¿Hay algo atrás usted? No ¿Qué es eso? Ah para ¿A dónde? Más atrás Mire Mire Allá atrás del poste de Lu Creo que tiene que acercarse Para ver lo mejor A ver A ver No, no, no Más cerca No te preocupes A ver A ver ¿Qué hay? Dale que la arregle Dale que la arregle Creo que tiene que ir Un poco más para atrás Oficial Su compañero A ver Ahí voy Fíjese Atrás Atrás del tren Atrás del tren Fíjense los dos Creo que es algo muy peligroso Para necesitar refuerzos Fíjense los dos Dale Manga de chupapija Fíjense No 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 Anda Pasa por ahí Motoneta McLean No Aguantá ¿Quién es este? ¿Qué sos? Ghost Rider Chupapija Pará ¿Qué sos? Ghost Rider ¿Vos? Hijo de puta Uy Me acorralé solo No te la puedo creer No me digas que no escapo Porque Dejo envergüenza A los McLean Dejo envergüenza A los McLean Y los McLean Son de una familia Prestigiosa Líder Prestigiosa Uy Dale Dale Que no me alcanza El gato No Me la conté No me la conté Que soy un zombie Nah No te la puedo creer Te la estaba haciendo repiola Rey Dipárame en la cabeza 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 Con el arma Y vas a ver algo No, no Subite a la moto Dipárame Dipárame Mira No Vamos idiota Dispárame con tu arma De verdadera O tienes miedo Negativo Las manos arriba Por favor Las manos arriba Las manos arriba Que se baila Este baila La moto Me lo llevo a comisaría Dipárame en la cabeza Y te digo No No Me lo llevo a comisaría Conocé a Frankenstein Conocé a Frankenstein Le doy la posibilidad Usted decide Conocé a Frankenstein No, no lo conocé a Frankenstein Sí, lo conozco Bueno Primo mío ¿Va a decir que se ha contado En la moto O me lo llevo para la comisaría? Usted decide Le doy la posibilidad Soy un zombie ¿Así querés que te lo diga? Suba comisaría Suba comisaría En la moto Vamos Soy un zombie Boludo Si estás caminando ¿Qué zombie? ¿No sabías esa? No Mirá Estoy muerto Boludo ¿Cómo que estás muerto? Pero yo sé Hackear la Matrix Para ser un hombre zombie Ya entendí ¿Entendés? Soy un zombie No puedes hacerle daño Un zombie Mirá Disparame la capocha Entiendo ¿Eh? Disparame la capocha Dale, dale Que quiero Suba tu bajo custodia Da Que bajo custodia Gato Soy un zombie Los zombies tienen derecho A descansar en paz ¿O no? Leeme los derechos De los zombies A ver No gente Posta que el juego Tiene un Estoy muerto ¿Ve que dice respawn En 197 segundos? Estoy muerto Pero hay un bug Que te deja caminar muerto Entonces Estoy playando Pero estoy muerto Ni muerto Me atraparán Ni muerto No, solo podes caminar No podes pegar No podes hacer nada Jamás podrán atraparme Hasta muerto Me escapo de la policía Rey Disparame la cabeza Dale Opa No me dolió Mirá Solo me diste más energía Para escaparme De ti Maldita perra Mire No me nieve No me dolió No me dolió De la nada Choque Boludo ¿Cómo se solicita la D-38 ahora como siempre, no? Compañero, que es de subida, cambio Che, ¿ustedes me escuchan si hablo por la radio? Afirmo Ya no tiene posibilidad de hacer nada Cambio Cambio, cambio ¿Qué cambia? ¿Qué tal? Cambio, cambio a copa Un arbolito del centro, eh Cambio a copa Cambio, cambio, cambio Cambio a copa Che, arbello Dígame ¿Podemos decir que era un 254 papa? Y así me quedo con la moto para mí ¡Eh! No le va a robar la moto a mi amigo, cambio ¿Qué le parece, abuela? Me parece bien, eh Mirá, tremendo corrupción ¿Hacemos miti miti, no? ¿Está escuchando algo usted? ¿Está escuchando algo? Yo no escucho a nadie No, no Yo tampoco Uh, cierto Perdón, cambio ¿Y cuánto puedo ver la moto a ti? ¿Miti miti, no? Sí, sí Mirá que corrupción que hay en este país No te la podes creer Ya, la vendemos También, es verdad Pa' chatarra Voy para aquí Me pongo el seguro a mi nombre Cortamos el chasis La vendemos por party Y encima la cobramos Perfecto Y sacamos dos motos de una No, no No, la moto de machete No ¿A qué hijo de puta? ¿A qué hijo de puta? Pues yo pondré eso en el reporte, ¿vale? Un 254 papas Desde la tienda hasta aquí Perfecto Bueno, ahora Amigo Posta que si no se me buggeaba en el primer choque Que encima fue un choque re normal Me escapaba zarpado, boludo Me escapaba, amigo Mal ahí Solicito Solicite, pero no sé si van a venir Inificate si puedes solicitar algo Porque yo no entiendo